Muy buenas tardes a todos, definitivamente dicen que una imagen dice más que mil palabras y por eso quise ponerles primero el video y antes que nada quiero agradecer mucho a General Bernal, a Luis Campos, Javier León, la invitación de parte del señor Jesús Vizcarra, lo invitaron a él, no podía, entonces ahí me mandó aquí a transmitirles las ideas de lo que se está haciendo actualmente en su carne, mucho de dónde venimos, yo creo que mucho del tema es más allá que venir a presentar quién es su carne, es venirles a tratar de transmitirles un poco de los pasos o lo que llegamos a hacer en algún momento para llegar a lo que hoy es su carne. Vamos a hablar de, en este aspecto de comercialización de proteína animal, vamos a ver el caso de su carne desde dos puntos de vista, por un lado como su carne nace como un negocio, un negocio muy exitoso que viene creciendo a tasas muy importantes anualmente, durante más de 20 años veníamos creciendo alrededor del 20% anual, pero pues también se ve muy bonito y se ve muy bien, pero también tiene un costo ese crecimiento, no solo de inversión, sino también de asegurarte que dedicas el tiempo y las cosas a lo que es realmente importante dentro de la empresa y para eso tienes que tener una empresa, no solamente un negocio y es parte de lo que quisiera platicarles aquí ahorita. Primero, ya vieron el video, ya no voy a profundizar mucho en la descripción de su carne, nada más quizá algunas cosas que tienen que ver precisamente con el tema de comercialización de proteína animal, realmente ahí compartimos con todo el tema de camarón y los productos marinos que pues somos vistos como un commodity, al final de cuentas es un commodity en general el alimento, sin embargo hay mecanismos de generación de valor que ayudan a que el producto que ofrecemos al mercado se vaya distanciando poco a poco de ese commodity y eso va a significar un mayor valor para la empresa, para los empleados y para todos los que estamos involucrados en ella. Rápidamente, parte de lo que habló el video, vemos que somos una empresa que tiene ya 52 años en que empezó a funcionar y empezó a funcionar como negocio, no tanto como empresa, empezó a funcionar durante varios años, por lo menos unos 20 de esa manera y ya poco a poco empezó en un proceso de institucionalización, pero algo que no ha perdido y que viene desde un origen es el modelo integral en donde vemos que a nivel mundial esta cadena productiva está muy fragmentada, el que se dedica a la cría es solamente creador, el que se dedica a la engorda solo es engordador, el de proceso y comercializador es otra parte de la cadena, muy desmembradas entre sí, aquí lo que hicimos en este modelo o lo que hizo más bien en su tiempo los papás de Jesús Vizcarra y él mismo, fue integrar en una misma instalación todo el proceso completo de la engorda y posteriormente lo que viene a ser ya el sacrificio, el proceso de la carne hasta mandarla a las redes de distribución y eso permite que tengamos una relación muy estrecha con los pequeños productores primarios, también igual ofreciéndoles un mejor precio de compra o de venta de su producto al estar siempre presentes en las zonas de producción y comprar siempre, comprarles en pago inmediato, eso ha generado una estrecha relación y consideramos que parte del éxito que tenemos en su carne, del éxito del modelo es esa cercanía que tenemos con nuestros proveedores, hablamos de cerca de más de 100 mil proveedores que tenemos activos tanto ganaderos como agrícolas y luego esa misma relación la llevamos hacia nuestros clientes donde también son más de 80 mil clientes, la mayoría son pequeños taqueros, carniceros, mini super, de ese tipo o pequeños restaurantes, ahí está la base de nuestros clientes, microempresarios y la gran ventaja que tenemos es que estamos dando el acceso tanto a los carniceros y taqueros como a los productores primarios a estar teniendo una relación directa con uno de los mayores jugadores en el mundo de este mercado, entonces de alguna forma les transmitimos también cierta seguridad en cuanto a abasto y en cuanto a precios también. La red de distribución, ya vieron, tenemos sobre todo en lo que es México con la red de venta a detalle, la venta a través de tiendas, a través de rutas y tenemos la exportación y la venta también a lo que es autoservicios mayoristas y medio mayoristas. Y algo muy importante también es que hemos sido muy activos en promover la institucionalización o la formalización de nuestros proveedores y clientes. Ya hoy de esos 100 mil productores que son proveedores nuestros, todos están registrados en la economía formal, si no cumplen con ese requisito simplemente no pueden ser proveedores de su carne y lo mismo pasa con los clientes, son clientes que tienen que entrar también en el esquema formal porque esto nos permite también darle estabilidad al negocio, permite darle estabilidad a la operación, ya en esta magnitud no puedes estar buscando donde te ahorras o unos centavitos, también tienes que formar una empresa institucional. Esto nos lleva a que hoy por hoy somos la empresa que tiene el mayor impacto directo en el desarrollo del sector agropecuario en México. Dicho por el despacho de GEA, el Grupo de Economistas Asociados, no por nosotros, yo hice una investigación viendo diferentes empresas que están en este sector y pues identificaron que este modelo de trabajo que tenemos, el impacto que tenemos en tantas familias directamente, pues nos lleva a que realmente seamos un factor relevante dentro del sector agropecuario del país. Rápidamente tenemos una distribución de plantas por diferentes lados del país, desde acá en el norte en Tijuana, dos plantas, una de sacrificio y una de proceso de cerdo, tenemos plantas, la primera que fue en Culiacán, después de ahí se hizo la de Mexicali, tenemos una planta en Monterrey que era también de sacrificio y proceso, hoy solamente es de proceso, una planta en Guadalajara de proceso que recientemente adquirimos, tenemos la planta de Michoacán que es el modelo completo al igual que la de Nicaragua. Entonces, en todas estas instalaciones se siguen los mismos principios de operación, básicamente y el modelo que desarrollamos en México, pues se está implementando en Nicaragua ya desde hace 10 años y por ejemplo, mucho tiempo que perdimos en Nicaragua porque no le encontrábamos la mejor forma de operar allá, final de cuentas hoy es el negocio más rentable que tiene su carne. De todas las ganaderas, los mejores indicadores de operación son los que están ahí en Nicaragua. Entonces, es importante pensar en esto de la estructura que quiero comercializar, pues no solamente se trata de vender, tienes que tener mucha claridad de qué tienes que hacer a lo largo de toda tu cadena de valor, de tal forma que realmente dé las bases para poder estar creciendo. La red de ventas, pues también igual, está en todo el país, tenemos 344 tiendas, hasta el último reporte que vi, venimos creciendo muy rápido, de las cuales 39 ya están en Estados Unidos o también en Centroamérica. Y algo que ha distinguido mucho a su carne es cómo nos hemos mantenido casi desde el origen a la vanguardia de hacer cosas diferentes. Inicia cuando los papás de Jesús Vizcarra empiezan a introducir ganado en Culiacán al rastro, ellos vivían enfrente del rastro y eso les permitió identificar de que el ganado que llegaba ahí a su casa, que lo tenían en unos corrales allá a un lado, lo mantenían ahí uno o dos días antes de pasarlo a sacrificio y empezaron a detectar beneficios de calidad de la carne, beneficios de rendimientos, que es comparado contra otros introductores de ganado y empezando ahí a desarrollarse el modelo integral, el modelo que está la planta, la engorda pegadito a la ganadera, perdón, la engorda pegadito a la planta de proceso. Y de la misma manera se vendía todo en canal y poco a poco se fue metiendo la caja de carne, el box beef que inició en Estados Unidos, pero en México quien realmente lo vino impulsando mucho fue su carne, que te cambió radicalmente toda la logística del manejo del producto, de manejar canales, si recuerdan ahí con los que entrenaba Rocky en la película, que llegaba el carnicero también con su canal al hombro a la carnicería, se movió eso a manejar la carne en caja, mucho más eficiente, vendiendo a cada quien los cortes que le interesaba, los músculos, todavía ni siquiera hablábamos de cortes, se hablaba de músculos completos de un animal, meterlo a una caja, ese es como se estaba distribuyendo. Y en el tiempo empezamos a avanzar a productos de un poco más valor agregado, como la rachera marinada, que es uno de los productos de mayor venta de ese tipo, que sin embargo todavía de la compañía es una fracción relativamente pequeña, pero hemos ido avanzando hasta el punto en que hoy más del 80% de nuestra producción ya viene con algún tipo de rebanado, o un cubicado, o un picado, con productos, nos enfocamos mucho a productos que estén más listos para el usuario, para el que lo va a preparar, para el que se lo va a comer. Al consumidor llegamos muy poquito, es muy poco lo que llegamos al consumidor, no más del 5% de las ventas con productos de este tipo, pero realmente el enfoque es más, les decía a nuestros clientes principales que son los taqueros carniceros, para que ellos a su vez tengan mucha facilidad de recibir una bolsa de carne, sacan la rebanada de carne y la ponen en la parrilla para hacer los tacos o directamente la carne ya picada, lista nada más para cocinarse. Entonces, este proceso continuo de innovación, pues es otro de los factores importantes del éxito que hoy tiene su carne, decimos que lo que hicimos fue meter la carnicería a la planta, prácticamente en la misma planta de proceso donde se sacrifica el ganado, ahí se deshueza, se separan las diferentes partes de un canal y ahí mismo pasa a rebanarse, al final de cuentas todos nos comemos una rebanada o un pedazo de carne, difícilmente te comes el músculo completo, entonces el tema es quién hace más eficiente esa labor de rebanado o de preparar el producto listo para el consumo, si es en una carnicería o es en una planta con todas las condiciones de seguridad y higiene que se requieren y eso te permite mayor valor agregado pero también mayor vida de anaquel porque tienes un producto que te va a aguantar más porque viene elaborado con prácticas más de mayor inocuidad. Entonces, esto ha sido otro de los factores relevantes en cuanto al crecimiento de su carne porque ha sido. Muy importante la red de distribución, como decíamos, nuestros principales clientes son nuestras propias tiendas y las rutas, ya hoy el 63% de las ventas de su carne se quedan en México, el resto se va de exportación y de este 63%, el 62% ya es a través de nuestra red propia. Vendemos al autoservicio definitivamente, es muy importante sobre todo para lo que viene siendo la creación de marca, la imagen de la marca se crea mucho a través del autoservicio, pero realmente nuestra venta principal está en estos canales de rutas propias y tiendas y algunos mayoristas o medio mayoristas también. Las tiendas, como decía, cubrimos la república con 340 tiendas, 344 y estamos en Estados Unidos y en Centroamérica y la gran ventaja es que tenemos un modelo de trabajo en estas tiendas muy orientado a los clientes que les mencionaba, o sea, no son paquetitos chiquitos, son más bien cajas, iniciamos tratando de armar boutiques, así como hay muchas ya ahora donde venían del corte, listo para el asador, pero realmente pues es un mercado todavía muy pequeño para el volumen que manejamos nosotros, entonces por eso nos enfocamos más a cómo atiendo mejor a los clientes que van a esas tiendas a comprar o que les entregamos a través de las rutas. Un poquito de la presencia internacional, 11 países estamos exportando actualmente, tenemos capacidad y autorizaciones digamos certificados para poder exportar a otros 6, 7 países más y ya hemos cubierto los 4 continentes. Y aquí, quería cambiar un poquito el enfoque, hasta ahorita lo que platicamos es qué es su carne, dónde está su carne hoy, qué es lo que podemos presentar como una descripción de la empresa, el negocio, pero creo que en este caso pensando en el tema de cómo comercializar la proteína, pues sí, su carne es un ejemplo que puede ser útil para algunos de ustedes, pero lo más relevante es cómo le hizo su carne para llegar allá, cuáles fueron un poquito, no es la receta de cocina definitivamente, inclusive muchas de estas ideas pues vienen a ser más como alguien me dijo, la estrategia no se desarrolla, se descubre, tienes que ir descubriendo la estrategia que vas a seguir en función de tus habilidades, de tus ventajas que tienes como empresa y dónde están también tus debilidades y en base a eso es con la que vas ya armando y muchas veces registras el qué hice y te da sentido para lo que quieres seguir haciendo. Y para esto tomamos un modelo que McKinsey, la compañía consultora, desarrolló ya hace muchos años, recuerdo hace 20 años lo estaban empezando a promover entre sus empresas clientes y es un poquito, le llaman el making growth happen, cómo hago que el crecimiento suceda o cómo hacemos realidad el crecimiento y por qué es importante el crecimiento. Según un estudio que ellos hicieron, más de 40 empresas y 13 países, les repito, ya hace años, pero el concepto sin duda se mantiene, encontraron que el crecimiento era la variable que mayor valor le ha venido generando a estas empresas. Suena así como que, oye, qué padre, que crecer es bonito llegar a eso, pero pues tampoco es fácil hacerlo, tampoco es fácil decir voy a mantenerme creciendo, pero es un hecho que de acuerdo a lo que se analizó, ese factor de crecimiento es el que ha sido más rentable para los accionistas en cuanto a generación de valor de su empresa, medida con los diferentes parámetros de valor agregado, de crecimiento en ventas, el indicador de crecimiento rentable fue lo que vieron que daba, le venía dando mayor valor a las empresas. Viendo el crecimiento como un medio, efectivamente por el crecimiento lo que te va a permitir es que tengas una organización dinámica, motivada, si una empresa no crece, difícilmente va a ser atractiva para el talento que necesita, entonces te puedes quedar en el tamaño que estás, tampoco es malo, tampoco es pecado, pero si quieres tener realmente una empresa que atraiga el mejor talento para que te ayude a ser más rentable, pues tiene que ser una empresa que esté creciendo, entonces se vuelve un poquito como un círculo vicioso parecería, pero realmente es virtuoso, de que tienes gente talentosa que te va a ayudar a desarrollar la empresa, a que crezca la empresa y ese crecimiento te va a ayudar a que tu negocio valga más y que jales personal todavía más talentoso también, entonces hay que romper un poquito muchas veces los paradigmas que dicen, no le quiero meter mucho al personal porque pues me cuesta y apenas alcanzo para salir con la nómina luego, de repente hay que cambiar los switch, si realmente quieres tener un negocio de relevancia, hay que empezar a pensar en invertir en eso, en la organización y vas a tener como resultado también un crecimiento. No es fácil, la mayoría de las empresas no se mantienen creciendo, realmente son pocas las empresas que después de cierto tiempo se mantienen creciendo por arriba del promedio o de la mediana de su industria. Y aquí uno de los temas clave que McKinsey maneja para esto, es que ubica tres, una visión de negocio visto en tres grandes partes, le llaman ellos tres horizontes. Tienes que estar pensando en la empresa todos los días, en lo que te está dejando el flujo hoy, los negocios que ya tienes maduros, donde ya estás tú vendiendo y tienes una cierta fortaleza, de ahí es donde estás recibiendo para poder pagar la nómina, pagar a tus proveedores y quedarte con algo de utilidad. Esa es la parte básica que desgraciadamente muchas veces en las empresas nos enfocamos nada más a este, qué estoy haciendo ahorita, cómo lo hago mejor y ahí te quedas. Pero sin embargo, es importante también tener claro de que, y la mayoría también nos pasa, de que ya estás implementando cosas nuevas, pero también igual quieres que el mismo que esté administrando lo que ya haces, quieres que implemente cosas diferentes. Necesitas estar pensando en qué requieres para implementar esos negocios que van surgiendo, que te van a dar el flujo más adelante. Quizá no te dejan flujo hoy, más bien consumen flujo, requieren inversión, pero ya tienen una cierta madurez en su análisis, en su identificación de la oportunidad, de tal manera que casi es seguro que si te dejan flujo más adelante. Pero al mismo tiempo hay que estar pensando también en lo que le llaman ellos crear opciones de futuro. Si no veo hacia adelante qué más cosas puedo hacer después, pues igual te vas a quedar de repente sin combustible para seguir creciendo, para continuar creciendo. Entonces ellos plantean estos tres horizontes, y por ejemplo en el caso de su carne, empezamos este tipo de ejercicios hace 20 años, aquí nomás como ilustración les puse uno que me encontré, que hicimos en el 2004, o sea ya hace 17 años, y precisamente veíamos en ese entonces, que nuestro negocio, la base, era el producto en estado natural, la box beef que les decía ahorita, vendiéndole autoservicios, centros de distribución, mayoristas, y en ese momento estábamos empezando apenas a crecer fuerte en la importación, ya hoy somos el mayor importador de carne de res, de vísceras, de puerco, de pollo, y ya también por ahí andamos de pescado, eso lo veíamos como que en el mediano plazo íbamos a llegar a tener esto, ya hoy es una realidad, la venta en Estados Unidos, lo mismo, la venta del detalle que les comentaba ahorita, lo veíamos como un área que había que hacer, de hecho probamos muchos mecanismos, probamos desde esquemas muy de boutique, y pues fuimos quitándolos también en el camino, porque veíamos que no nos funcionaban, de acuerdo a las características de la empresa, del mercado al que estábamos llegando, y de la estructura que teníamos también, entonces fuimos ensayo y error, a desarrollar esta parte de detalle, pero aquí ya la veíamos como un proyecto en implementación, veíamos más lejos el pollo y el cerdo, pero como les decía ahorita, ya hoy somos los mayores importadores de cerdo en México, sin tener un solo cerdo, somos uno de los mayores comercializadores en el país, lo mismo de pollo, y empezamos a desarrollar ideas de qué podemos hacer más adelante, otros países definitivamente ya estamos creciendo, ya los vemos por también otras áreas de Estados Unidos, procesados por ejemplo, en ese tiempo decíamos, oye pues hay que meter ya más la carne ya lista, preparada, los TV dinners, algo así, pues no, todavía no fue el tiempo, sigue todavía como una idea para el futuro, la boutique que les decía ahorita, pues no nos funcionó, pero puntos de venta más especializados como los que tenemos hoy, eso sí funcionó, esto lo veíamos, les repito, a largo plazo, decíamos, ¿cuándo vas a hacer esto? No sé, hay que estar enfocados, en que esto funcione bien, en que esto se vaya dando en la realidad, y que esto mantuviera como una visión de futuro, obviamente hacer esto todo dentro de una empresa, con el mismo personal, no es fácil, tienes que tener gente dedicada muchas veces, a cada uno de estos horizontes, ahorita vamos a ver algunas características que debe tener, la gente que debe estar viendo cada uno de estos temas, y también cómo lo mides. El mismo modelo de horizonte, lo aplicamos aquí, buscamos aplicarlo aquí en Sinaloa, se quedó apenas como una idea, pero nos ayuda a ilustrar también, cómo dentro del Estado hay vocaciones, que ya son la fortaleza del Estado, como la producción de alimentos, veíamos vocaciones por impulsar, como el procesamiento de alimentos, que nos falta mucho generarle mayor valor agregado, a la producción primaria, que se genera aquí en el Estado, y por otro lado, veíamos la biotecnología como un futuro, que pudiera llegar a desarrollar mucho más, la economía del Estado, con productos de mayor valor agregado, aprovechando lo que es la biotecnología industrial, en donde aprovechas mucho todos los subproductos, toda la materia residual, materia orgánica residual, que queda de los cultivos, o que queda inclusive también residuos, después de la producción pesquera o de camarón, como que aquí veíamos ya una vocación, que había que incubar, y hoy según estamos viendo, con los planes que tiene ahorita el nuevo gobierno, se ve que le van a dar un poco más de impulso a esta área, otra vez, era una visión hacia adelante, que de alguna manera teníamos un mapa, hacia dónde dirigirnos. Y no quiero entrar en todo el detalle aquí, por cuestión del tiempo, igual en preguntas vemos algo, pero la idea es que en cada uno de los horizontes, pues tienes tipos de negocios distintos, o sea, aquí lo que te genera actualmente, como decíamos, nuevos negocios estás implementando, opciones, la prioridad en la administración también es diferente, y su enfoque, en este horizonte, todo el tema es eficiencia, cómo hago más eficiente lo que yo hago, cómo mejoro la rentabilidad, es mucho la administración de ya un proceso que está caminando. En el enfoque, en el horizonte 2, pues requiere más, oye, la administración, el control de ese nuevo negocio que estoy implementando, qué tengo que hacer, cómo eficientizo la inversión que estoy haciendo ahí. Y en el caso de las opciones, pues simplemente poder ir visualizando, qué potencial tiene en el futuro en realidad, y qué viabilidad pueden tener los escenarios que pueden ver hacia adelante, para aprovechar esas opciones. La medición es distinta, normalmente medimos los negocios solamente con utilidades, retorno sobre el capital invertido, pero si estás implementando algo que todavía no termina de cuajar, si la metes el rigor de un análisis de utilidad, pues la vas a cerrar inmediatamente. Son negocios que todavía no son capaces de generar su flujo, su rentabilidad para ser sustentables solitos, entonces tienes que estarlo midiendo de otra manera, en base a cuánto te está generando de ingreso, tienes que cuidar los costos definitivamente, lo que decíamos, tienes que cuidar mucho la eficiencia del capital, cómo lo administras, pero su principal renglón va a ser el ingreso, realmente te está generando un ingreso adicional, sí o no. Y las opciones que veas para el futuro, pues más que nada es la imaginación, hasta dónde te da, que puedas decir, ese negocio realmente puede generar una oportunidad más adelante. La gente que se requiere, el perfil del recurso humano también es distinto, administrador de negocio, el que está al día a día llevando el control de la operación, de la operación diaria, el que está ya implementando un nuevo negocio, como les decía, en su momento aquí traíamos a la gente que estaba en el canal de detalle, pues era la gente que estaba implementando el cómo crecemos en tiendas, cómo crecemos o cómo logramos que una tienda sea autosustentable, cómo la hacemos para que las rutas realmente sean eficientes en su entrega, eso requiere una visión diferente al que solamente administra un negocio que ya está operando. Y no se diga para crear opciones de futuro, ahí requiere gente que esté viendo adelante, muchas veces soñadores, muchas veces son gente que les cuesta trabajo aterrizar la utilidad, les cuesta trabajo realmente ver, oye, pues esto te cuesta, se ve muy bonito para allá, pero mira cómo lo hago para aterrizarlo, cómo lo hago para que esto me genere dinero, pues no espere tantito, déjale a que se tenga una visión clara de la opción, y entonces ahora sí, mete a tu equipo de constructores de negocio, mete a tu equipo de implementación, a que tome esa idea, tome esa opción que se generó y la implemente. Y nada más para cerrar esto, si te enfocas, si estás en un negocio solamente atendiendo tu negocio actual, tienes un problema que puedes estar, como le llaman ellos, en estado de sitio, los negocios si te mantienes cerrado solamente, en un solo negocio que estás actualmente, corres el riesgo de que, el mercado cambie, de que cambien las condiciones, que nos caiga otra pandemia, que te cambie el mundo, entonces es difícil mantener un negocio creciendo, solamente con ese mismo negocio, en el que ya estás, y no se trata de perder el enfoque, hay que estar enfocados, entonces tienes que tener mucha claridad, de estos negocios que vas a empezar a implementar, o las visiones de futuro, tengan algún punto en común, que deben ser mucho, las fortalezas que tienes, en donde es donde realmente tienes una ventaja, para aprovechar esa ventaja, y trasladarla hacia la operación del futuro, pero si te concentras también igual, nada más en este negocio, y no ves esos dos horizontes adelante, pues simplemente pierdes el derecho a crecer, ya te concentraste tanto en uno solo, que no tienes opción de para dónde irte, pero igual también, si te enfocas solamente en los de futuro, pues vas a perder el combustible necesario, el flujo necesario, para invertir en estos, entonces, tampoco es sano enfocarte nada más para adelante, tienes que estar viendo al mismo tiempo los tres, lo mismo si te enfocas en lo actual, y en lo muy futuro, pero no tienes alguien que en el medio, te genere los recursos, para seguir invirtiendo, pues te vas a quedar atorado, y pues no se diga si no siembras algo para adelante, entonces es una idea, nada más para visualizar, cómo es conveniente, si quieres crecer, si quieres tener una empresa, que trascienda, pues tienes que estar pensando, en por dónde vas a estar creciendo, pero repito, no es que lo hagan todos los que están al mismo tiempo, tienes que tener gente que esté pensando, en cada uno de los diferentes horizontes. Y en su carne, ¿qué hicimos al respecto? Tuvimos un momento, después les decía, de venir creciendo 20% promedio anual, por más de 20 años, en donde de repente, había prácticas de la operación, en donde a cabo de unos días, o de meses, o de algún tiempo, preguntábamos, oye, y esto que se venía haciendo, de desarrollo de altos potenciales, ejecutivos de alto potencial, ¿qué pasó? ¿dónde va eso? Y pues la respuesta era, ah, es que eso lo desarrolló, fulanita, que pues se fue, y ya no hay quien lo haga, no hay nadie más que lo sepa hacer. Ahí, o una práctica de almacén, una práctica de, este, en procesos, como que empiezas a notar, que solamente con las ganas, de cada uno de los, ejecutivos y del personal, pues no va a ser suficiente, para que realmente tengas el soporte, y la plataforma que te permita, sustentar, conducir, y hacer perdurable, el modelo de negocio que tienes. Puede ser un negocio muy bueno, muy rentable, que está generando, mucho, este, mucha rentabilidad, pero si no tienes una empresa, que te genere, el soporte para ese negocio, de repente te puedes, lo puedes perder, porque va a depender, de una o algunas personas, que igual también somos falibles, y tampoco somos eternos. Entonces, empezamos a analizar, bueno, que tenemos que hacer en ese sentido, lo primero fue entender, que teníamos como parte, de lo que nos hace diferentes, y perdurables en su carne, que aspectos tenemos, de ese ADN, de su carne, que puedan servir, como las herramientas, y como las habilidades, para crear, su carne empresa. Su carne de negocio, venía a todo dar, pero la parte de la empresa, se quedó resagada, no estaba creciendo, en sus procesos administrativos, procesos de trabajo, como, como era deseable, para el negocio que teníamos, pero sobre todo, que no era deseable, para el potencial de negocio, que veíamos, que podíamos llegar a tener. entonces, pues, ¿a dónde vamos? ¿cómo debo de tomar, lo que hoy tenemos, como positivo, de retos, de pasión por el negocio, el dinamismo, la insatisfacción crónica, que es algo, muy claro, y mucho ahí en Jesús, siempre dice, ¿dónde está mal? ¿dónde está el problema? y despiértate, para levantar, para arreglarlo, más que decir, tengo un 98% de cumplimiento, el enfoque es, ese 2% que tenemos, de incumplimiento, ¿dónde está? ¿por qué fue? ¿dónde tengo que ir, a resolver ese asunto? y cuestionar continuamente, precisamente, más que solamente, la insatisfacción, cuestionar lo que tienes, siempre puedes hacer mejor, lo que estás haciendo, y características, que se vieron, que tenía su carne, para poder aprovecharlo, y también ubicamos, que lo que teníamos, que trabajar para hacer, ese es, su carne, empresa, eran solo dos cosas, no había que pensarle mucho, cómo trabajo, en institucionalizar procesos, y cómo un armo, una organización, bien diseñada, para seguir esa estrategia, que vemos, que estamos siguiendo, de crecimiento, exportar, de crecimiento, en tiendas de detalle, en tiendas de, con las rutas, con productos, de más valor agregado, o sea, ¿qué tengo que hacer, como organización, como estructura, definiciones de cultura, herramientas de medición, para que realmente, tengamos la organización, que va a poder, implementar, y trabajar, con los procesos, que se tienen, trabajando, pero que nos falta, ver el diseño, el diseño, cómo deben hacer, y con esto, construimos, lo que en ese tiempo, fue, el modelo de gestión, y transformación, de su carne, carne, esto les hablo, que fue hace, siete años, partiendo, del que queremos, que queremos ser, los líderes, en transformación, del negocio mundial, de carne de res, poquito en la visión, que decretamos, para, para su carne, y para qué esto, pues para la misión, de llevar más carne, que sea de calidad, y que sea accesible, para más familias, en el mundo, estos dos fueron los, son los dos elementos, clave, que te dicen, bueno, para allá quiero ir, eso es lo que quiero hacer, y luego le entramos, ahora sí, el cómo lo hacemos, y en ese cómo lo hacemos, pues fue, desde tener, muy claro, qué tengo que estar dirigiendo, y evaluando, para que la gente, esté haciendo, continuamente, desarrollamos una gama, de herramientas, herramientas de trabajo, herramientas de reporte, herramientas, desde definiciones, de puesto, desde, el tema de cómo, llevar a cabo las juntas, bajo qué criterios, qué principios, llevar a cabo las juntas, cómo interactuar, uno a uno, colaborador, con su jefe, de tal manera, como dice Enrique Coppel, que el jefe, sea la mayor, la mejor prestación, para cada empleado, o sea, cómo trabajamos, en que realmente, se dé esa comunicación, entre jefe y colaborador, y con un equipo de apoyo, que también fue muy importante, de arquitectos de proceso, de centralizadores de proceso, que ayudan a validar, que si un proceso, que estás desarrollando ya, alguien quiere cambiarlo, se tenga el mecanismo, para no cortar la creatividad, y sí dejar que se haga, pero que no todo el mundo, quiera cambiar, al mismo tiempo, en cualquier parte, si hay que cambiar algo, en un proceso, tiene que seguir, su proceso de cambio, y en eso nos sirven mucho, esos arquitectos de proceso, y esos centralizadores, y con esto, pues buscamos tener, rentabilidad y crecimiento, tener un mecanismo, de mejora continua, que realmente, esos procesos, que se desarrollan, tienen una, una forma, de irse corrigiendo, y que la gente, realmente esté, satisfecha y motivada, repito, esto lo iniciamos, hace como siete años, ahorita ya, nuestro modelo de gestión, se resume aquí, ahí está todo, lo que tiene que ver, con el modelo de gestión, se dice, que tengo que hacer, definido en mi, descripción de puesto, que el Lordo le llamamos, para esto aquí, aprendimos mucho, de grandes empresas de Sinaloa, de Coppel, de Curoda, por ejemplo, tenemos consejeros en el grupo, son funcionarios, de estas empresas, que nos han ayudado mucho, precisamente, a darle forma, a este modelo de transformación, y, con esto por ejemplo, el Lordo viene de Curoda, todo el tema del modelo, de mejora continua, viene de Coppel, y contratamos gente, en el tiempo que estábamos haciendo esto, decíamos, a ver, esto no está fácil, los que estamos aquí, no lo vamos a poder hacer, no sabemos cómo hacerlo, cómo nos ayudamos, de dónde nos ayudamos, y, vimos, a ver, quién en el mundo, ya ha hecho esto, ¿verdad? Más bien, quién lo sabe hacer, quién lo ha hecho, y, quiera volverlo a hacer, porque no es fácil, que tenga ganas de hacer, este tipo de transformación, otra vez, entonces, contratamos a una persona, que venía de PepsiCo, ya sea algo similar, en toda Latinoamérica, y nos ayudó mucho, nos ayudó mucho, y realmente, con él empezamos a tomar esas ideas, que les decía, de otras empresas, y ponerlas ya en perspectiva, de lo que es, la necesidad del grupo, pero también, igual, en el camino, cometimos muchos errores, de repente, nos canteamos todos, el mundo estaba, felices, llenando reportes, de las herramientas, este, cuánto le dediqué, a cada cosa que hice hoy, y si no me suena, no me suman las ocho horas, pues déjame ver, a dónde le tomo, a dónde le quito, para que vean las ocho horas de trabajo, y realmente, no tenía sentido hacer eso, pero en la polarización, de tratar de llevar un proceso, que estaba, fuera de control, de alguna forma, en cuanto a institucionalización, no fuera de control, de la operación, porque con la operación, seguía vendiendo, seguía produciendo, se seguía entregando el producto, o sea, la maquinaria de la empresa, seguía funcionando, si nos costó mucho, en que salieron muchos ejecutivos, que no se pudieron alinear, al modelo, nos costó mucho, porque el margen, se nos hizo chiquitito, de repente, querida, encogí el margen, y este, y, pero aquí el detalle fue, el no perder de vista, a dónde queríamos llevar, a dónde queríamos llegar, y ya hoy este modelo, ya, de la gente, en lugar de estar trabajando, para el modelo, para llenar los formatos, del modelo, ya nos movimos, a que la razón de ser, de este negocio, es, pues, vender, entregar producto de calidad, que sea accesible, y que deje, deje una rentabilidad, y, el modelo te sirve, para llegar ahí, el modelo sirve, para que des el resultado, que queremos dar, no el modelo, es para llenar, los formatitos, y es, otra polarización, hacia el otro lado, donde estamos ahorita, que ya está empezando realmente, a tener, tomar un sentido de madurez, y una conversación colectiva, de toda la gente, hacia lo que viene siendo, este, este modelo de gestión, ya lo ven como una herramienta, de su día a día, si, repito, viendo, su descripción de puesto, que son, objetivos, responsabilidades, deberes y obligaciones, viendo su lista de actividades, qué le toca hacer, y no para ponerle un checklist, todos los días, pero que sirva como una guía, que no se te pierda, que ahí se me olvidó hacer esto, se me olvidó hacer aquello, ahí está, tienes claro, tu puesto, qué es lo que debe de hacer, los modos de operación, cómo se debe hacer cada cosa, cómo llevar las juntas, sesiones uno a uno, jefe colaborador, cuando ponemos juntas ahí, que ocupa más gente de equipo, pues checas cómo están las juntas, los tiempos disponibles, los demás, y dices, oye, pues este cuate está bien ocupado, pues sí, pues tiene muchas juntas, uno a uno con su personal, son intocables, solamente cuando tenga realmente un espacio, es donde vas a poderle colocar, una solicitud de junta, para podernos coordinar, y por otro lado, teníamos antes aquí, un hago, un veo y un decido, pero el veo, decía Jesús, para qué quiero verlo, quiero decidir, desde aquí ya, que me lleguen los reportes, llamamos reportes de decisión, que está enfocado en las variables, en las que vas a poder actuar, para lograr un resultado, no me interesa ver cuánto vendí, ni cuánto gané, cuánto gasté, el mes pasado, la semana pasada, hoy, qué estoy haciendo, hoy, qué está pasando en la operación, para que, venda lo que me comprometí a vender, cuánto, cuánto llevo vendido hoy hasta ahora, dónde están los camionetas, dónde están los, la tienda, ya las surtieron todas las tiendas, o cuántas tiendas no están surtidas, ese tipo de variables, son las que estamos enfocados, en el reporte para decisión, manejado mucho el tema de tuberías, que viene siendo, en qué parte del proceso, llevamos cada cosa, cuántos kilos vienen en camino, cuántos vamos a vender, cuántos están en distribución, dónde va todo, y no solamente hablo de producto, también es de actividades, contratación de personal, cuánta gente la tengo, en stand by, ya contratada, lista para entrar, a sustituir a alguien, que se me vaya, o alguien que se haya enfermado, y cuántos tengo ya, en entrevista inicial, cuántos tengo ya, en entrevista avanzada, o sea, son tuberías también, de recursos humanos, o son tuberías de flujo, son tuberías prácticamente, de todas las actividades, de la empresa, y con los factores, los factores críticos, objetivos, que queda, de cada persona, y todo ligado, dentro de una cultura, lo que les decía, tratar, buscar como el jefe, es la mejor prestación, todavía no lo tenemos, todavía nos falta, pero por ahí vamos, por ahí va todo, buscando que el perfil de la gente, esté, sintonizada con el perfil del puesto, y en fin, es todo, la idea, lo que quiero transmitir, es que este proceso, de llegar a un modelo, de institucionalización, es algo, que toda empresa, que quiere crecer, tenga realmente, debe tener, la decisión, la decisión, de hacer algo de este tipo, en algún momento, es muy difícil, hacerlo solamente, con hombres, orquesta, o con una empresa, muy solar, y nada más, nosotros no lo hicimos solos esto, nos ayudaron consultores, que nos ayudaron, en donde queríamos, que nos ayudaran, y efectivamente, nos ayudaron, a desarrollar los indicadores, a desarrollar parte del modelo, mucho el proceso, de transformación, lo que les decía, la persona que nos ayudó, en un origen, pues ya lleva ahorita, esta empresa, de BT Consortium, salió de su carne, puso la empresa, y ahora se dedica también, a darle apoyo, a otras empresas, de tal manera, que realmente, logremos un modelo, en donde partiendo, de lo que, el visionario, emprendedor, inició, para generar, riqueza, también, llega a tener estabilidad, a través de sistemas, de trabajo, y con una cultura, que realmente, mantenga en armonía, la operación, que la gente, pueda salir de vacaciones, sin sentirse culpable, por las cosas que dejó, en la operación, que realmente tengas, alguna vez, hace veintitantos años, hablábamos con Jesús, y decíamos, que tenemos que llegar, a tener una empresa feliz, y por ahí vamos, básicamente, lo que quería, transmitirles, y atentos, si tienen alguna pregunta, perdón, si me comilla el tiempo. Gracias. 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 Gracias.